Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre los 10 mejores lugares para visitar en Indiana, Estados Unidos. Si estás planeando un viaje a este estado del Medio Oeste, este vídeo es para ti. Así que sin más preámbulos, empecemos. Indianápolis. Comenzamos con la capital de Indiana, Indianápolis. Aquí encontrarás numerosos museos, el famoso circuito de carreras de Indianápolis Motor Speedway y una gran variedad de restaurantes y bares. La vista del horizonte de la ciudad desde el monumento a los soldados y marineros es impresionante. Parque Nacional de los Lagos Dunes. El Parque Nacional de los Lagos Dunas es un lugar impresionante que combina playas de arena blanca, lagos y dunas de arena. Es un destino perfecto para aquellos que disfrutan del aire libre y la naturaleza. French League Resort. Si estás buscando un lugar para relajarte y disfrutar del lujo, el French League Resort es perfecto para ti. Este resort histórico cuenta con spas, campos de golf, restaurantes y hoteles de lujo. El circuito de carreras de Indianápolis Motor Speedway. El circuito de carreras de Indianápolis Motor Speedway es una visita obligada para los amantes de la velocidad. Aquí se lleva a cabo la famosa carrera de las 500 millas de Indianápolis, pero también se pueden tomar tours por el circuito y el museo. El Parque Estatal Brown County. El Parque Estatal Brown County es un lugar perfecto para aquellos que disfrutan de la naturaleza y el senderismo. Aquí encontrarás una gran variedad de senderos y paisajes impresionantes. El Lago Monroe. El Lago Monroe es el lago más grande de Indiana y es un lugar perfecto para aquellos que disfrutan de los deportes acuáticos y la pesca. También es un lugar ideal para relajarse y disfrutar de las vistas panorámicas del lago. El Museo de Arte de Indianápolis. El Museo de Arte de Indianápolis es un lugar impresionante para aquellos que disfrutan del arte. Aquí encontrarás una gran variedad de obras de arte de todo el mundo, así como exposiciones temporales. El Parque Estatal de Sakamak. El Parque Estatal de Sakamak es otro lugar perfecto para aquellos que disfrutan del aire libre. Aquí encontrarás tres lagos, senderos para caminar y andar en bicicleta, así como cabañas para acampar. El Centro Espacial de Armstrong. El Centro Espacial de Armstrong es un lugar impresionante para aquellos interesados en la historia de la carrera espacial y la exploración del espacio. Aquí encontrarás exhibiciones interactivas, simuladores de vuelo y la oportunidad de ver objetos reales de la misión Apolo. La ciudad histórica de Madison. Por último, pero no menos importante, tenemos la ciudad histórica de Madison. Esta ciudad a orillas del río Ohio cuenta con una arquitectura impresionante del siglo XIX, tiendas y restaurantes únicos, y numerosos eventos y festivales durante todo el año. Y ahí lo tienen, los 10 mejores lugares para visitar en Indiana. Espero que este vídeo les haya sido útil y les haya dado algunas ideas para su próximo viaje. Gracias por ver.